First Down, nueva temporada. De 20.30 a 22, desde las 8.30 de la tarde a las 7 de la noche. Dirigido y presentado por Josep María Regañó. Con ustedes, First Down. Dicen que es bello de ver, pero no es muy normal. Bueno, Peter, nos hemos estrenado con esta Copa de España. ¿Cómo lo has visto ante unos Reds que prácticamente habéis estado igualados? Y bueno, ¿y al final? Al final, el Reds ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien. Han ido a su fuerza, que era la carrera. Hemos preparado para el partido, contra la carrera, pero uno o dos fallos en defensa nuestro. No hemos aceptado tanto como querían ataque. Y al final, mira, han ganado ellos de 18 a 6, pero era bastante igualado el equipo. Comparado con la temporada pasada a esta, ¿ha habido una mejora importante? Sí, pero tenemos mucha gente nueva, como todas. Todas tienen gente nueva. Y todavía falta mucho, falta mucho. Pero al menos con más gente puedo dar descanso un poquito a los titulares, que así renden un poquito más cuando están en campo. ¿Ante Mustangs ahora, cómo lo ves? Muy difícil, muy difícil. Mustangs son un buen equipo. Seguramente son muy cabreadas a perder contra Bufas, en la última jugada de partido. Siempre hemos tenido buenos partidos contra ellas, muy gustitas. Y creo que va a ser un equipo que quien hace menos turnovers, menos errores, va a ganar. Y después de esto, ¿cómo ves la nueva liga? ¿Cómo la preves? A mí personalmente me hubiera gustado que ya subimos a tocar 9 contra 9. Porque creo que 7 contra 7, cuando ya muchos equipos ya tienen 15, 16 jugadoras, es antiguada. Es una buena base para empezar. Pero ya creo que si quieren ser mundialistas otra vez, es posible que tienen que calificarse la próxima vez. Y me hicieron ya practicar un campo grande, un sistema grande. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos a ver qué pasa ante Mustangs. Gracias. Gracias.